hola buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo desde donde veis el vídeo dependiendo desde donde estéis bien estamos en way of the hunter en aurora shores y vamos a hacer aquí algunos lances de caza vale buscando pues no sé calibus alces sobre todo a ver si vemos algún bisonte y bueno pues saber qué tal se nos da la jornada de caza vale sin más preámbulos comenzamos vamos a por ellos bien pues vamos al campamento que tenemos en la zona de cabras y caribús vale aquí siempre que llego ya sabéis me agacho activo el modo cazador y me asomo aquí al cauce del río que suele haber manadas de cabras y de caribús y de vez en cuando nos han dado alguna muy buena sorpresa mira aquí están las cabras hembra joven de momento nada son todos jóvenes y sólo veo cuatro no aquí hay alguna más un adulto bueno pues las cabras parece ser que están regenerándose y ahora mismo pues no son buenas para meterles un tirito a ver si vemos caribús por aquí que suele haber mira aquí hay eso es un caribú maduro eso es una hembra vamos a hacer una llamada a ver si viene alguno con buena corna menta maduro 2 pues ese maduro 2 me gusta este maduro 2 que viene me gusta la verdad no se ve ningún otro no que venga a ver mira por aquí se ve algo más un lobo solo hay uno un lobo pues sí parece ser que es un lobo solitario un maduro 2 vamos a seguir insistiendo a este a ver si bien y le podemos pegar un tiro pero tenía buena buena el resto de caribús no veo yo que sean muy allá mirale éste es éste es uff pues esta y éste este de aquí Maduro 1 y este es el Maduro 2 pues voy a coger el 30.06 voy a calibrar a 100 metros, es que no le veo ahora no le veo por donde puede salirnos aquí está pero ese no es ese no era el que hemos visto antes que es un adulto 1, donde está el Maduro 1 y el Maduro 2 donde está, ah, mírale, aquí está aquí está chicos a ver si conseguimos uff, a ver uff, uff, uff mira, voy a quitar el 1 mejor y ya está anda, se nos ha tumbado aquí nos está confundiendo ese adulto que no queremos pegarle un tiro uff, entre tanta maleza vamos a seguir llamándole, a ver a este paso casi sube aquí a ver me voy a poner de pie a ver si le vemos ahora vale, estoy empezando ya a oír el pataleo mírale 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 venga, vamos a ver ahí está destruido vale, pues nada vamos a bajar a por él esas son las cabras que también se espantan venga, pues vamos a ver teníamos una cornamenta por lo menos pasta nos va a dar bastante pasta y vamos haciendo limpia ese 1 pues en otra vez que venga por aquí lo quitaré y vamos dejando los buenos ejemplares venga este aquí le tenemos 2 estrellas 62 con 42 perfecto chicos pues vamos a otro lado del mapa bien chicos mirad lo que tenemos aquí una hembra albina pero ya tenemos un montón y tanto en cuanto no la podemos poner pues no sé si convendría matarla no tengo ni idea de esto no tenemos información si la matamos a lo mejor se genera antes un un macho o no lo sé pero bueno a ver si mira un adulto 2 tiene buena pinta a ver si van pasando más a ver aquel del fondo por aquí hay caribus oh este que cornos más chulos tiene tiene muy buena pinta ese caribú a ver vamos a hacerle una llamadita a ver como se comporta joven 2 adultos este de aquí es una hembra madura para que veáis ahí tenemos una hembra pero nada no estoy por no dejarla a ver mira vienen más caribus por aquí y allí al fondo están sonando a ver aquellos son unos cuernos de alce me ha parecido sí son unos cuernos de alce ahora no me parecen tan grandes a ver ahí hay un alce ahí hay un par de alces ahora iremos a verles estos están bien pero no del todo como queremos ya sabéis donde disparemos se van a espantar los otros mira ahí hay otro ya creo que no hay mal bisonte yo creo que estamos viendo la manada entera vamos a cargarnos el el caribú vale venga vamos a ver cogemos el 30-06 calibramos a 150 metros ahí está vale y vemos que mira la hembra albina vale pues vamos a ir a recogerle esta zona hemos visto varias manadas de varias especies y eso era lo lo más coherente de quitar del medio vale venga bajamos por aquí no hay nada más vale perfecto pues nada vamos a ver esos alces a ver si nos dicen algo bien a ver se me ha ido el coche se me ha ido el coche se nos ha espantado se nos han espantado los alces no salen por aquí un adulto uno a ver si le siguen todos a ese alce mira este nada había otro adulto uno no parecían que tenían buena con la venta mira ahí hay guapitis uy este este está muy blanco un blanco pero para la cornamenta no es muy allá vamos a verle a ver si conseguimos que no se espanten vale no logro parar el coche rápido a ver maduro uno maduro tres bueno no es tan mal a ver por aquí el llamador de guapitis no le tengo maduro maduro de estos a lo mejor sí que convendría quitarlo a ver cogemos en la púa ya uno de estos blancos que no sea el tres este tiene mejor que olor el que habría que quitar es ese pero está ahora la hembra ahí protegiéndole a ver a ver a ver a ver a ver ahora a ver vale 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 yo creo que se lo he metido por detrás vale va fastidiado ahí le tenemos maduro uno con malas cuernas ahí está vale perfecto por ahí han subido los más guapitis pero que ya bajan vale pues venga vamos a por él y yo creo que nos vamos a ir ahora por donde se inicia el juego por donde la casa que tengo allí manadas de de caribus y de alces de buena genética a ver que tal están se nos ha levantado se nos ha levantado no está aquí muerto había otro ahí tumbado vamos a ver que malo era 28 con 87 hemos hecho espectacular en quitarlo nos dan bastante pasta y y nada a ver anda mira bisontes aquí no hace mucho que hace un 5 estrellas así que como veréis la genética pues no todavía es uno joven un bisonte 5 estrellas que hace aquí me acuerdo así que nada pues venga vámonos a otra zona del mapa chicos bien chicos pues está acabo de salir de la casa donde se inicia y fijaros aquí lo que tenemos ya tenemos un alce maduro 4 estrellas pero es que estoy viendo yo ese no lo estaba viendo pero es que estoy viendo allí a otro que es tremendo la cornamenta que tiene que si no es un 4 es un 5 vale este sabemos que es un 4 ahí le vemos tiene una cornamenta muy buena perfecto estos están aquí no parece que estén asustados me da igual que se asusten esos vale vamos a seguir hacia adelante y vamos a tratar de ver ese de ahí que veo oh y al lado hay otro todavía más terrorífico este es un maduro uno ostras pues este este sí que tiene que ser un 5 ese sí que tiene que ser un 5 vamos a ver porque la verdad me va como el culo los fps no sé por qué pero bueno intento darle la mejor calidad que hay en los vídeos ahora parece que me está mejorando algo voy a ir despacito tranquilamente voy a tratar de irme un poquito hacia mi izquierda porque si no el aire les va a dar frontalmente pero si me echo aquí a mi izquierda cuando le apunte para allá no le dará directamente el aire vale también pues no sopla muy fuerte que digamos 5,6 metros por segundo mientras no sople más allá de 9 10 metros que sí que llega bastante vale lo veis aquí lo que llegaría de momento no les da pero yo diría que ese sí que tiene que ser un ese sí que tiene que ser un 5 porque es que tiene una cornamenta mucho más grande que este cuadro que acabamos de ver si no sería un poco sorpresivo vale a ver si no nos juegan una mala pasada los bisontes que no les queremos para nada a ver vamos a ver un 5 veis un 5 un 5 estaba clarísimo ese alce tenía que ser un 5 pero vamos clarísimamente y es que aquel de allí es un 3 y este es otro 3 fijaros que genética de manada esperar a ver creo que sí que llevo el llamador para que no se nos vayan a ver venga vamos a ver y ya veis aquí al inicio de de donde se empieza a ver mira que hay más pero nada ese no le queremos para nada date la vuelta ahí está ahí está vente para acá vente para acá venga vamos a ver uy el bisonte está ahí un poco vale ahora mismo tenemos calibro a 150 he cogido en la púa vale vamos a intentar meterle ahí el disparo a ver vale ha caído caído perfecto le hemos debido tocar corazón vale no viene ninguno a atacarnos por aquí perfecto vale 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 pues increíble mirar ahí hay un oso me interesa ver osos voy a poner ahí una señal a ver vale y voy a ir a por o sea a verlo por lo menos a ver qué tal genética tienes es una hembra un macho venga pues vamos a coger este 5 estrellas menuda cornamenta que tiene los alces la verdad es que da gusto verlos esa cornamenta monumental preciosa 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 increíble cuando he visto el 4 he visto este a lo lejos digo este tiene que ser también venga vamos a ponernos aquí así aquí perfecto así venga vamos a quitar el sentido del cazador cogemos el modo foto ahí está guau qué lástima que se meta como siempre el cuerno ahí entre ahí a las 12 yo creo se ve perfecto vale voy a quitar esto subo un poquito ahí está perfecto perfecto pues fotito vamos a ver qué tal es el animal a ver ah pues no le hemos tocado el corazón fijaros que le hemos dado uff le hemos dado bueno no iba bien le hemos tocado un pulmón plenamente y luego le hemos tocado el hígado estómago vale 90 con 24 vale trofeo 458 bajísimo bajísimo y no sé por qué porque la verdad vamos a ver tiene una cornamenta fijaros que que bien y que simétrica es no sé por qué lo de la puntuación la verdad no termino yo de entender lo de la puntuación me dicen que según llegues al a los a los últimos días ¿no? de tu vida que te crece la puntuación pero yo creo que debería basarse más en el la cornamenta en el tamaño del animal pero bueno taxidermia perfecto pues nada vamos a seguir chicos bien chicos pues mirar es un oso a tener muy en cuenta un maduro 3 vale de estos no se ven muchos así que nada allí hay otro alce otro maduro 3 que será de los compañeros que se han espantado al cazar el 5 pero este oso lo tendremos que tener muy 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 en cuenta así que nada chicos venga pues vamos a continuar por otro lado bien pues fijaros lo que tenemos delante muy cerquita de de donde hemos cazado el otro 5 estrellas fijaros otro 5 estrellas y aquí un 1 maduro está a 185 metros vamos a acercarnos un poquito el aire no le de no le da bien entonces podemos acercarnos un poco cogemos la púa y venga vamos a obrar como con el otro a ver trallazo chicos trallazo ponemos la marquita no están allá ahí vale no nos ataca ninguno vamos a ir a recogerlo y es aquí en al lado de donde mira allí hay más esos son guapitis creo que yo creo que sean están a ver bueno no merece la pena ninguno venga vamos aquí a por nuestro alce pues hombre el alce no es un animal fácil de conseguir un 5 estrellas tarda mucho en crecer y demás a ver estoy corriendo y el hecho de de abatir dos en dos manadas muy próximas la una de la otra es que hemos hecho buena presión cinegética uy uy chicos y este oh 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 dios wow no se no se han oído los pasos de la hembra del macho si que lo he visto wow madre mía donde le he dado a este en la cabeza a lo mejor una estrella a ver donde le he dado ah en el corazón vale 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 bueno era un adulto de no muy buena genética wow que susto uff madre mía ha venido una hembra o sea un macho lo hemos abatido y luego venía otra hembra detrás pues de aquí otra fotito otra fotito aquí perfecto vamos a ver aquí lo tenemos uy esta foto queda muy chula eh venga le damos y a ver si este es mejor que el otro a ver 88 con 51 tenía peor genética y de cuernas pues muy parecido al otro eh no sé por qué le ponen tan poca puntuación la cuerna esta también parece bastante simétrica está bastante bien bueno pues taxidermia también chicos pues ha sido una jornada bastante apacible ¿no? y bastante fructífera porque hemos cazado dos o cinco estrellas este vídeo no sé cómo lo subiré o sea cuándo lo subiré espero subirlo en breve porque mañana sale la nueva reserva y espero hacer un directo ¿vale? con la nueva reserva a ver si gráficamente está bien pulida y nos da para hacer un directo no tenemos ningún problema lo vamos a intentar ¿vale? entonces cuando salga y pueda pues empezaré a emitir así que estar atentos si estáis interesados en dicha reserva ¿vale? así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo me despido de todos vosotros y seguiré subiendo vídeos al canal adiós adiós chau